Chicos y chicas, estoy aquí en un pequeño skyblock Me he generado antes Hace 5 minutos eso no estaba Oh, estoy llenando el aire Me he quedado esta pequeña casita Ya tengo que comprar espacio si quiero ir hacia allí Así que eso, no me preocupa lo que puedo ver dentro Tengo esta pequeña terrazita Y simplemente a minar con un anticato No sé muy bien lo que puedo sacar de aquí Si esto es bueno o mal Ah, hijo, ah, ah Híjole, 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 híjole Dime que no rompe puertas, tipo Hostia, que puta Bueno, esto ha parecido un random antes No sé si puede hacerme algo malo ese random Hacer aparecer un random que tiene dado, eh Lo juro por mis muertos que me ha dado un tío No sé quién era Ponía hermano de alguien Pero no sé quién era ese alguien Así que tampoco me preocupa Uy, ha desaparecido Humano En la pechera No hay mucho Uy, cuidado que aquí nos caemos Porque sí me destrujo Me destrozó un poquito esto El chaval de antes Yo no sabía que podía entrar gente A un mundo que ha creado ¿Vale? Yo es que eso lo desconocía totalmente No No, 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 no Oh, tengo espacio Pero el último No, no tengo espacio Me he llenado el inventario Ah, bueno, tengo aquí esto ¿Vale? Lo puedo meter dentro de casita ¿Vale? Alguna cosita Y por ejemplo Ah, no se juntan Claro, esto no es Minecraft Tiene sentido Eh... Ah, y... Ah, no los meto no, no, no Vale, vale, vale Pensé que los estaba metiendo De uno a uno Y digo yo, Minecraft no cago nunca Vamos a dejarnos un poquito aquí Esto fuera ¿Para qué la vamos a usar? Si así tenemos herramientas muy tochas ¿Para qué la vamos a tener que utilizar? Por ejemplo, el carbón No puede servir bien, yo creo Bueno, aquí tenemos una tiendita Que por experiencia Cambiamos por cositas Pero bueno En esta pequeña cabañita Y poco más Yo creo que tenemos de este té Para empezar No sé si esto se guardará O se perderá todo Pues una pena La casita me ha quedado bonita ¿Vale? Sabemos que yo destaco Por construcciones en Minecraft Nunca por survival Aunque Una sí La casita puede haber quedado Muchísimo mejor Eh... Vamos a ver Bueno, diamante Bueno Oye Este me lo quedo Las cosas como son Me lo pienso quedar Vamos Me ha quitado un huevo de vida Me ha quitado media vida Casi Pone delante Quien está creando fiestas Tú Me cago en puta Bueno, esto es un simulador De... De roca fallido ¿Vale? No me ha quedado muy gucci Muy praca Muy gucci Muy praca Muy tetan turma No, 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 no Eh... Eh... El Minecraft Sí que son más complicados ¿Vale? Eh... Ok Es que el bloque de carbón Me da muchísimo miedo Ahora mismo Bueno, oye Tengo una vida Ojo Solo Si muero Claro, antes he gastado Ah Hijo de tu Híjole Híjole Cago en su manto Y en todos los santos inocentes Tú ¿Qué es esto? ¿Qué es? Cago en todo, tío Me paran de salir putos monstruos Bueno Lo siguiente es que no sé Que puedo hacer un Skype block Ah Zorra Zorra Puta 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 Uy, 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 ya, ya Ah, uy, uy Por cierto ¿Aquí he llegado antes? Sí He llegado Y aquí he llegado también antes Allí no he llegado Pero supongo que no me dejarán Vale Cuidado con el magma Que no es un magma block Aquí Te hace daño eso No puedo Ay Miércoles Quiero llegar hasta allí Porque si no Estoy muy aburrido Bueno, primero Vamos a hacerlo con seguridad Que antes me he caído Y no me gustaría volver a caerme Bajo ningún concepto Ok Perfecto Hacemos así Pin Y ahora Aquí Salta Salta pinpollo Pin Pin Perfecto Bueno, es que luego me meto de hostias ¿Vale? Y no me apetece La verdad Romperme la crisma Menos Ahora que tengo una casita Y tengo la última vida en juego ¿Vale? Ok Esto lo pones así Esto lo pones aquí Esto lo pones aquí Y no puedo pasar Perfecto Soy un poquito imbécil No tenérmelo en cuenta Bueno El cofre lo voy a bajar aquí Porque si no me voy a meter la hostia de mi vida Exactamente Bueno, vale Tenemos el pequeño Uy, pensé que había algo ahí No sé por qué tú Ok Subimos Entonces aquí veis No me puedo caer Por mucho Bueno Por mucho que queda Y ya no me puedo meter la hostia de mi vida Uy, quedo con el magma block A ver, qué pasa si me No sé Uy, me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Que por cierto Tengo hambre Estoy quemando vida Vale Ya tenemos vida Ok No, no Creo que Ah, me golpea Me golpea Tienen poca vida los mobs Esa es una cosa muy buena Es muy favorable a mi persona La verdad Porque soy un PvP malísimo Tengo un PvP Ah, hijo de Un PvP Vale ¿Quién no ha visto el PvP más malo que he hecho en mi vida? Bueno No es este el PvP más malo que he hecho en mi vida La verdad Suelo morir siempre contra creepers Ese tipo de cosas No soy un buen PvP Ok Necesito esto Que no sé qué es Ah, estoy llenísimo Pibe Dale, pibe Ah, qué guapo Bueno, vale Pues Hostia, el diamante lo voy a guardar Porque No quiero que aparezca alguien como antes Antes fue muy majo Porque antes me dio de todo O sea, no sé si era El creador del mapa o algo Pero me dio bastantes cositas Entonces yo creo que es de agradecer Que me haya traído cositas Supongo que sea el admin Aunque quería Si hay un botón de comerciar Con otros usuarios Pensé que me estaba comerciando No sé por qué, la verdad Me estaba comerciando Entonces no estoy seguro Que sea el admin Que me haya visitado De todas maneras Dejarme en comentarios Quién podría ser Si puede haber Más gente aquí O Me toca asustar Herobrine Es imposible que esté Porque esto no es Minecraft Dime que he cogido algún No he cogido ningún Yo estoy Vale Creo Si mal no recuerdo Vale Déjame ponerme esto aquí Ok Si esto va todo bien Me debería Vale Poder Ok Claro que sí Vale Desciende Desciende Entonces Ahora si yo hago así Vale Puedo bajar abajo No 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 Vale 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 No vamos a volver A cometer el mismo error Porque Es un poco Del género tonto Vale Ahí Cojona Cago en tonen Neño Que faigo Uy perdón Se me ha ido El acentillo No Epa 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 Ahí Controlado Epa Te he controlado No Perfecto Vale No 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 Me cago Es que no baja Tío No se puede No se puede Ok Ok Era Exitoso Perfecto Vale Era mi error Constante ese Espero que esto se guarde Y no lo pierda Todo La verdad ¿Qué es esto? Puedo Recompensas Eh ¿Qué me gustaría hacer? Hostia ¿Qué he hecho? Tuve comprado 6 de ladrillo Loco Y no utiliza ladrillos En minecraft La verdad Es imposible Mirar Quien compra ladrillos En minecraft O sea Literalmente No vale para nada He gastado experiencia Para eso O sea Pegadme Por favor Pues De alguna manera Tendría que mejorar La casa Con el ladrillito Pero no tengo ni idea De cómo todavía Así que A seguir picando Como un condenado Porque la verdad Esto va a doler Ah Sí que huele Sí huele No he dolido nada La verdad No me ha hecho Ninguno daño Pero bueno Ay mierda Uy Uy El magma block Tío No es ni un magma block En verdad Es magma normal O sea Es lava Es que ahí hay un sol Pues si miras Ahí hay una galaxia Aquí hay otro sol O sea Creo que esto es la vía láctea O sea Es algo muy random En plan El que ha diseñado esto Ha estudiado filosofía Y Y fuma ¿Vale? O sea Es muy random Lo que puedes encontrarte aquí Bueno El cofre nadie lo va a usar Pero Yo por lo menos No sé si puede beneficiar La gente aquí Mapas Haz clic En el botón De abrir mapa Vale No quiero meterme Otro mapa La verdad Es una cosa Que en este Estoy contentito Estoy contentito Como un borrachito Ah Pues no tenemos 1500 Tenemos Cien Entonces Es que me hace Que de ahí Que es esto Tío Que magia es esta Bueno Ahora que lo acabo De liarlo ¿No? Coño Que inútil soy Joder Bueno A ver Mira que los Jodecitos De Minecraft Acabaron de Quedarse En De moda Hace 200 años Pero bueno Cuidao ¿Eh? ¿Qué me ha dado? Cristal de mar Hostia ¿Puedo vender las cosas? ¿Tú? Toma Pedra redonda ¿Para qué la quiero? ¿Uno de hierro? Fuera Esto Fuera 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 Bueno Cargón No sé De qué me puede servir En un futuro Ladrilla del infierno Toma Por culo ¿Cuánto? ¿Cuánto podemos Rechar Esto? Hostia ¿Cuánto 180? Por el Mientras lo necesito Dentro de media hora Pero bueno Como son los 6 de tontitos Vamos a dejar Vale 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 No sé por qué Ah No se puede Bueno Pues genial Chicos Ah El malmablog Sigo haciendo Daño Tú ¿Qué he creado Aquí? Hostia ¿Qué he hecho Tú? La estoy Leando Muy harto ¿Qué es Éste? ¿What? Creamos Un bloque Bugueo Uh Vamos a dejarlo aquí Oh Se junta Eliminación Del bloque No, no, no Aquí hay un bloque Bugueadísimo Tú, tú, tú Se me ha centrado En el bloque bugueado Que en la serie Bueno, eh Ojo Ah Ok Es el mismo bloque Espera No entiendo Por qué sigo aquí A ver Esto es que no hay corriente Me imagino Si pongo el bloque aquí Y encima Pongo el agua Creamos Bloque Bugueo Guapísimo En verdad Uh Guapísimo Guapísimo Esto fuera Pero cuando recoger Ah 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 Cuando nos dé La pinche gana Ah Mola muchísimo El bloque bugueo Por cierto Esto Vamos a poner Que pone aquí Porque en el otro Ponía Vale Os lo voy a leer Para que lo vean Pero No pone nada interesante Antes ponía No sé qué De unos niños Esto Esto Oye Creo que Te has dado cuenta De que hay muchas islas Flotando Alrededor Hay regalos Que dejaron Los aventureles mayores Algunos de ellos Son Encuentralos y Explora tus islas Con bloques Por cierto Puedo obtener bloques De su máquina Minera Y área De minería Muchas gracias Pero estoy bien La isla Me gustaría Mejorarla Vale la casa Acabar mejorándola Pero no sé si Reinicias una vez Acabas O O continuo Uuuh Uuuh 66 Por la puta cara Por la puta cara Nos han dado 66 Antes me hicieron lo mismo Me dieron como 32 O una cosa así Vale Varias veces Creo que eran 32 Si Y te dan por todo Bloques Me gustaría tener La opción Uy comida Pocho Me cocino un pollo Cuando digas ¿Y tú qué haces? Pues yo cocino pollos En Minecraft Perfecto La vida te va muy bien Comiendo pollos En Minecraft O sea Esto es flipante ¿Cuál es tu mayor logro En esta serie de Minecraft? Conseguir un pollo Y un boque Un bloque bugueado Salir a la puta mente Salir a la puta locura De juego Tío Qué puta locura De juego Dull 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 Pajito No, no, no No penséis en el chiste Sé que es muy malo Bueno, a ver No queda tan mal La casita Es una casa fea Es una casa fea Es cuando la casa se revela Pues yo no te soy tu casa A ver Es una casa fea Cosa como son Pero entre lo fea que es Y lo fea que podría haber sido Hay mucha diferencia ¿Vale? ¿Vale? Aquí ya no podemos Construir más ¿Vale? ¿Tenéis el poder necesario Para construir? Sí Pero no quiero construir De momento Más este capítulo ¿Vale? Esperemos que esto No acabe aquí ¿Vale? Porque si acaba aquí Literalmente Acabo de hacer el ridículo Porque Me gustaría continuar con esto Pero Tengo miedo De que esto Acabe aquí Y mañana Entre y diga Hostia que ha pasado Se ha borrado todo O ha entrado El payaso de antes Bueno payaso no Porque me dio armadura De diamante La verdad No os voy a engañar Supongo que sea el creador Del mapa Pero no estoy seguro Porque quería tradear Y yo pues tradeo No quiero tradear Porque no tengo Ni puta idea De que pudo conseguir Y de que Para que me valen Las cositas Joder Tipo Porque me ha salido Aquí obsidiana ahora Tío es que me cago en todo Ya no hay magma block Es imposible Que se cree obsidiana Bueno pues ahí Está la guilla Bien Bueno tenemos piscina Y todo Así que más queremos Vale esto lo vamos a dejar aquí De momento Ahí tenemos otro arbolillo Vale Esto es bueno Sinfonía de la casa Vale esto Lo he puesto yo Pero imaginemos Que ha venido con la casa Y Uff Me gustaría Me gustaría Ampliar esto mucho No no puedo No puedo Uy No me he dado cuenta De que esto está sobre hierro Si gel Pollas Tío No creo que pueda ir más lejos De aquí No sé Porque también no lo hice yo Supongo que es por la distancia Ok Por la distancia Que está el Barça Del Madrid Bueno Supongo que es por distancia Por lo que es de distancia No No quiero saber muy bien Por qué No sé si está amanecido Lo habéis visto Amanecido Qué guapo Lola Así si ha gustado Bueno no ha gustado Te hace dar La vértigo ahora Antes daba No sé Ahora da puto vértigo ¿Sabes? Bueno creo que puedo añadir Más islas Más mapas Pero De momento Con este Yo creo que vamos De sobra De putísima sobra Me ha apresurado Antes mucho Hacer la casita ¿Vale? Porque ahora mismo Me apetece tirarla Pero lo que quiero hacer Es mejorar esta casa ¿Vale? ¿Es una casa de mierda? Sí Puede ser mejor Muchísimo mejor Ese es el objetivo Yo creo De este Skyblock Porque Nunca he jugado En Skyblock No conozco muy bien Que se hace En un Skyblock Pero bueno Podréis ir indicando Mirando mis indicaciones En el chat Hostia Que puto raro Es que se me hace Muy raro Ver los panales así Porque Es que en Minecraft Que los tengo Que no se ven los bordes ¿Sabes? Con shader Entonces aquí Bueno un poquito No sé yo Muy bien Como Como dejarlo Uy Me cago Se me escapan Los bloques La pechera Se va a ir a la mierda Esta pechera No sé por qué Se la llaman pechera ¿Cómo la llamáis En nuestro país? Decídmelo Aquí se llama cofre Es un puto cofre Como veo alguno Diciéndome Se llama Mindsharp O algo raro Entonces Me tiro Me tiro por una ventana Como alguien me diga No es que Se llama Mindsharp No amigo No me intento trolear Que no nací ayer No es mi primer juego De Minecraft ¿Qué? 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 Creo que he conseguido Un bloque de oro O bloque luminoso Creo que es un bloque luminoso No lo he visto bien Ahora lo miraré A ver Fluorita Bloque de luz Fluorita ¿En qué versión estoy Para que llame Fluorita Al bloque de luz Tío ¿Cómo se llama Esto en inglés? Se me ha ido El nombre en inglés Por completo Uff 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 Qué puto miedo Tú Uy Uy Soy un legend pro Del Minecraft No soy un puto Pringado de miedo Uff Uff Jesús Uff Muy chiste Estoy diciendo chistes Muy malos Perdónenme Funenme Por favor Funenme No mentira No me funen Por favor No me funen Tocho Porque yo no No soy youtuber grande No No subsisto A las críticas Vale El cofre Lo siento mucho Está vacío Los voy a leer Y los voy a vender Es que me pela todo Lo que me ponga ahí Bueno aquí hay un puto cofre Que se va a quedar en medio Esto todo hace que Uff Señores Señoras Hoy se cena Hoy se mamá Hoy se Uff ¿Cómo? Uff Estoy con los chistes malos Perdón Uff Tengo una Tengo una Tengo una No la tengo Sí, sí, sí Ah, sí, sí Antorcha Tengo una antorchita Me gusta Me gusta mi antorcha O sea, es cuca Es cuca Es cuca Es cuca O sea, lo he hecho Como un niño pequeño Es cuca Es cuca A ver qué dice esto Vender A tomar un poco Vamos a ver Pin y pon Pin y pon Pin y pon Una isla tan Molestosa Pero fascinante Realmente no es Es fácil Sobrevivir aquí Parece que necesito